Ha sido una desgracia terrible en un centro que os puedo asegurar que trabaja muy correctamente, pero hay veces que las desgracias no se pueden evitar. Tenemos que dar las gracias a los trabajadores del centro, porque gracias a ellos no han sido despedidos, y sobre todo las condolencias a aquellas familias y a aquellos amigos que han pedido sus familiares. Son momentos muy duros para la gente del centro, porque quieren a los usuarios como su propia familia. Además, este es un centro con temas, es un psicogeriatrico, no son todos gentes mayores, más que con problemas de salud mental, que viven aquí además como en su propia casa, mucha relación con lo que es el pueblo de Villafranca de Ezo, por lo cual os podéis imaginar que ha sido algo posible para todo el mundo, es algo que ha sucedido de noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.